Bueno, eso, ya existen bases subterráneas y ciudades intratarrestres en todo el mundo, en África, en Australia, en Rusia. Hay bases aliens, hay bases de aliens agresivos, de aliens enemigos de los seres humanos, hay bases de aliens amistosos, hay bases de militares humanos del nuevo orden mundial y hay bases de humanos intraterrenos, ¿vale? Fundamentalmente son estos los cuatro tipos de ciudades intratarrestres, o de bases subterráneas, mejor dicho, que existen en nuestro planeta. No voy a hablar de otras bases en otros planetas, no voy a hablar de Alpha Centauri, ni voy a hablar de las colonias en Altair o en Alpha Centauri, que son también colonias humanas mezcladas con colonias de otras razas benevolentes, completamente destruidas o en gran parte esclavizadas por tropas de aquí, de este planeta nuestro, del nuevo orden mundial, a través de portales y de formas de viaje en el tiempo, de máquinas del tiempo. Ellos usan, los de la NSA usan las máquinas del tiempo para viajar en el espacio, sobre todo. Porque si puedes viajar en el tiempo, puedes viajar en el espacio, obviamente. Quien sabe un poco de física comprenderá mis palabras muy bien. Nos quedamos en un punto, vamos a terminar ya con este vídeo, acerca del descubrimiento de las ondas gravitacionales hace unos meses, que supuso la confirmación de la posibilidad de viajar en el tiempo, de facto. Si tú confirmas que existen esas ondas gravitacionales, confirmas la teoría de Einstein, acerca de la ecuación de Einstein, acerca de la ecuación básica de la física que descubrió Einstein, y que una ligera modificación de esa ecuación es la que proporcionó y la que provocó la creación del experimento de Filadelfia. Todo esto que ahora parece que es una cosa súper nueva, ya se encontró y se difundió y se aplicó a la práctica en el experimento de Filadelfia, en el año 1943, por Von Neumann, como muchos sabéis. Después llegó el proyecto Montauk. Después del proyecto Montauk, pues ya sabéis que ya estos viajes en el tiempo también se difundieron y se generalizaron de formas muy asesinas. Desaparecieron cientos de miles de niños norteamericanos en esas fechas, en esos años 80, como aparecen en el vídeo, en una serie que ha aparecido últimamente en Netflix, ahora no me acuerdo el nombre, que en primer momento se intentó llamar Montauk, pero se le cambió el nombre. Y bueno, ya para terminar, pues eso, el siguiente libro que voy a escribir, que ahora se va a llamar El complot de España, va a ser subterráneas, que el gobierno Montauk se ha montado en 1982, 1992, me imagino, va a ser por ahí más o menos esas fechas, pues va a tratar un poco sobre todo lo que ocurrió en los años 80 y 90 en nuestro mundo, sobre todo en España. Y que ahora, pues, no he hablado nada de hacer cada política de clones, del montón de clones que están ahora utilizándose, de Trump y de otros para crear confusión en la superficie del mundo, ni de Temer, ni toda la política asesina que se está produciendo aquí en Brasil, pero yo creo que ya sabéis bastante bien que Brasil tiene graves problemas, porque es una mentalidad muy miserable, muy pacata, muy centrada solamente en el beneficio inmediato y en el beneficio propio, sin pensar nunca en el vecino ni en el prójimo, lo cual les hace ser culturalmente muy bajos, muy retrasados. No estoy hablando de los pueblos originarios de Brasil, sino precisamente la mayor parte de la sociedad y de la economía brasileña. Y en ese complot, pues, está el propio Temer, y entonces es bastante miserable ver el espectáculo actual aquí en Brasil, pero también Estados Unidos con lo que va a ocurrir con Trump. Va a ser repugnante y lamentable por todos los lados. Pero bueno, nosotros ya nos estamos preparando para eso. Como digo, este nuevo libro, pues espero que os guste. Gracias por escucharnos a todos y a todas. La resistencia continúa, la resistencia en bosón. Seguiremos hablando, seguiremos retransmitiendo sin parar. Y perdón por el gripazo que llevo. Gracias. Hasta luego. Chao.